En el Colegio de Jalisco se presentó el libro ¿Cómo nos hemos educado a los jaliscienses? Dos siglos de educación, 1823-2023. En la presentación del libro, la historiadora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS Occidente, Teresa Fernández Aceves hizo un análisis general, indicó que durante cada etapa hubo resistencia al cambio en el sistema educativo, incluyendo la separación político-educativo. El recorrido de la educación en Jalisco ha sido complicado, variado y diverso, así como nuestro presente. Es un libro que invita a una reflexión y, como dicen los autores, a toma de conciencia de cómo el pasado ha contribuido a conformar la situación educativa de nuestros días y cómo lo que suceda en el presente del sistema educativo y sus instituciones construyen su futuro. En uno de los capítulos, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Manuel Moreno Castañeda, hace un análisis comparativo general de la educación 1823-2023 desde la fundación de Jalisco, la abolición de la Real Universidad de Guadalajara con prácticas coloniales, la creación del Instituto de Estado con pensamiento liberal, un plan de estudios para el nivel primaria y la refundación de Jalisco en 2018-2024 con el programa Recrea. Luego de la presentación del libro Cómo nos hemos educado a los jaliscienses, la historiadora Teresa Fernández Aceves sugirió que hizo falta analizar la situación educativa de los municipios. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.